Muchos testigos, muchas declaraciones, pero el pequeño no aparece. Tiene 5 años, desapareció hace exactamente 40 días. Hay un país en vilo tratando de que se determine qué pasó con este niño. Y hasta el momento la causa tiene 8 personas detenidas. El último arrestado, estamos hablando del policía retirado Francisco Armando, Francisco Amado Méndez, finalizó este martes por la mañana la declaración ante la Justicia Federal. Además se realizó un nuevo allanamiento en la casa de Julio Bertón, hijo de María Victoria Callaba, los agentes peritaron una camioneta blanca que se encontraba estacionada en su casa junto a una lancha. Esto estaba al costado de una piscina. Se lo investiga por movimientos sospechosos el día de la desaparición del menor. Ya son 40 días, como decíamos, desde que Loan, Danilo, Peña, de 5 años, desapareció en Corrientes, donde se han hecho ya numerosos allanamientos, rastrillajes, y no hay datos concretos y contundentes sobre su paradero. En principio, la hipótesis que más fuerza tomaba desde que se inició esta causa es la de trata de personas. La carmelita Marta Peloni convocó a una marcha federal para pedir por la aparición con vida de Loan a través de un nuevo video que se ha difundido en redes sociales. Tiene 30 años de lucha por derechos de las mujeres y niños víctimas de violencia. Se hizo muy conocida, ustedes recordarán, con el caso María Soledad Morales, la hermana Marta Peloni. Ella sigue todos los casos de abuso, corrupción institucional, y pide esta vez por la aparición con vida de este niño, Loan, Danilo Peña, de 5 años, que desapareció en la localidad Correntina de 9 de julio hace ya 40 días. ¿Cómo puede ser que en la República Argentina se pierda un niño, desaparezca un niño y no se pueda llegar a la verdad? Hay cosas que no se entienden y tampoco tienen explicación. La movilización está prevista para el día domingo, 28 de julio, a partir de las 4 de la tarde, en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. 40 días sin Loan lo busca todo el país. Lo buscan también, no solamente en el interior de la Argentina, sino también en países dimítrofes. La red de infancia robada convoca a todos los argentinos a la marcha federal a realizarse por Loan y todos los niños desaparecidos, en cada foro de las provincias. En Buenos Aires nos reunimos en el obelisco, el domingo próximo, 28 de julio, a las 16 horas.